Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de loops en FileMaker. Empezamos. Loop es una palabra inglesa que quiere decir lazo o bucle. Cuando se trata de aplicarla FileMaker se refiere a un paso de guión que me va a permitir hacer una acción de manera repetitiva aplicada a un conjunto de registros. Es un paso de guión realmente útil porque su funcionamiento es muy rápido y voy a poder hacer esta acción simplemente pulsando un botón. Como desarrollador de FileMaker es muy importante saber programar correctamente los loops porque van a ahorrar mucho tiempo a las personas que van a utilizar mi solución. Para el vídeo de hoy tenemos un archivo muy sencillo. El tema que veis es el tema DeepSea que tenéis disponible en FileMakerThings.es que tiene únicamente tres campos. Un campo nombre y un campo apellido. También tenemos otro campo llamado un campo que es donde voy a poner el resultado de la acción que voy a realizar con mi loop. Vamos a ver cómo funciona. Abrimos el espacio de trabajo de guiones y vamos a crear un guión nuevo. El objetivo de mi guión va a ser introducir dentro de este campo llamado un campo algún valor. Y eso lo voy a hacer mediante un loop. Vamos a escribir aquí loop. Y lo primero que nos llama la atención es que cuando introduzco el paso de guión loop FileMaker automáticamente me añade el paso de guión en loop. ¿Por qué? Pues porque igual que ocurre con el if, todo loop tiene que finalizar. Y entonces FileMaker para facilitarnos la tarea ya nos incluye este otro paso de guión. Y así no lo tenemos que poner nosotros. Bien, lo que va a hacer FileMaker es ejecutar todos aquellos pasos de guión una y otra vez hasta que yo dé salida a ese loop. Vamos a poner en el interior del loop un paso de guión llamado establecer campo. Este paso de guión lo único que hace es rellenar un campo con el valor que yo le diga en función de un cálculo. Pulsamos sobre la rueda. Seleccionamos el campo de destino que va a ser un campo llamado un campo. El valor que le vamos a poner para este vídeo, pulsamos en resultado calculado, va a ser simplemente por ejemplo GetRecordNumber. GetRecordNumber me va a devolver el número de registro en el que me encuentro. Simplemente es por tener algún dato con el que probar. Lo que va a hacer el guión va a ser establecer campo y después se va a ir uno por uno por todos los registros del conjunto encontrado para ir avanzando por ellos e ir estableciendo campo. Por lo tanto, tengo que añadirle un paso de guión que sea ir al registro, petición, página, siguiente. FileMaker entrará en el loop, establecerá campo, se irá al siguiente y seguirá avanzando, avanzando y avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le dé salida al loop. Cuando el loop se hace utilizando el paso de guión, ir al registro siguiente, es muy importante fijarse en esta opción. Salir después del último. Esta opción tenemos que ponerla en activo, porque si lo dejo en inactivo, el guión va a seguir ejecutándose y tendré que pulsar comando punto para pararlo o si no existe esa opción, tendré que forzar salida de FileMaker. A todos nos ha pasado alguna vez el olvidarnos de marcar esta casilla y nos ha tocado forzar salida. Seguramente cuando empecéis a trabajar con los loops os ocurrirá. No os preocupéis, nos ha pasado a todos. Pues bien, vemos cómo vamos a establecer campo, iremos al registro siguiente y así uno tras otro. Vamos a probarlo. Vamos a guardar el guión y vamos a ejecutarlo. En este momento tengo 5.000 registros dentro de mi tabla, pero solamente se están mostrando 4.990. Vamos a ejecutarlo directamente desde aquí. Ya está. En menos de un segundo, como veis, ha pasado del registro 1 al 4.990. Y ha ido poniendo uno por uno, como veis aquí, el número de registro en el que me encuentro. Es muy importante tener en cuenta que los loops solamente actúan sobre el conjunto encontrado. Si yo pulso aquí, veo que tengo 10 registros que no tienen rellenado el campo un campo. Porque como no estaban dentro de ese conjunto encontrado, FileMaker los ha ignorado. ¿Cómo podría hacer yo para actuar sobre todos los registros de la tabla? Pues bien, antes de iniciar el loop, puedo añadir el paso de guión, mostrar todos los registros. Ahora sí, en el momento en el que yo vaya a ejecutar mi guión, pulso sobre el play, se mostrará en todos los registros. Y FileMaker efectivamente habrá rellenado uno tras otro todos. Otra de las cosas que conviene tener siempre en cuenta es que el guión empezará a trabajar en el registro en el que me encuentre. Por ejemplo, si yo tengo 5.000 registros y me encuentro ahora en el 1641, cuando yo ejecute el guión, vamos a borrar todos los datos que tenemos aquí. Mediante registro, reemplazar contenido del campo, reemplazar con nada. Ahora ya tenemos todos los datos de este campo, un campo vacío. Venimos aquí. Ya está todo vacío. Si yo empiezo a ejecutar en este guión, en este registro, mi guión, lo que va a ocurrir es que, aunque yo tenga activada la opción mostrar todos los registros, FileMaker va a empezar por este. Pulso el play. Y como vemos, todos los registros que estaban antes no han sufrido ningún cambio. Siguen exactamente igual. Por eso, si quiero que se aplique mi acción sobre todos los registros, no solo tengo que poner mostrar todos los registros, sino tendré que añadir otro paso de guión, que es ir al registro petición página primero. Ahora sí, guardo el guión, pulso el play y se rellena el campo en todos y cada uno de los registros. Estoy trabajando ahora siempre contra el conjunto encontrado, pero también tengo la posibilidad de definir de antemano sobre cuántos registros quiero actuar. Esto es muy útil porque no siempre voy a querer trabajar sobre el conjunto encontrado. Para esto se suele utilizar algo llamado contadores. No es más que una variable local que va a ir añadiendo uno cada vez que pase por el loop. Volvamos de nuevo a la presentación. Vamos de nuevo a borrar todos los datos que tenemos aquí. Reemplazar con nada. Aquí lo tenemos. Vamos a imaginar que queremos que nuestro loop se ejecute únicamente 10 veces. Vamos a poner el contador. El contador se suele definir siempre con una variable, con una i latina. Podéis utilizar cualquier nombre que queráis para esta variable, pero ya digo que lo habitual es usar la i. Hay quien le pone contador, otras personas ponen counter en inglés, como queráis. Entonces, lo que se hace es que nosotros definimos una variable aquí que va a tener el nombre de i y cuyo valor va a ser $i más 1. Esto quiere decir que cada vez que el guión pase por aquí va a ir sumando 1 a la variable i. La primera vez que pase, como no existe la variable, la definirá y tendrá un valor de 1. La segunda vez tendrá un valor de 2 y así sucesivamente. Si nosotros queremos que nuestro loop se ejecute, por ejemplo, vamos a ver 5 veces, vamos a quitarle esta opción de salir después del último. Y lo que vamos a hacer es añadir un paso de guión llamado exit loop if. Esto lo que va a hacer es que hará una comprobación y si se cumple, si es true, saldrá del guión. Bien, la comprobación se hace a través de un cálculo. En este caso es bastante simple. Lo que le voy a decir es, en el momento en el que i sea igual a 5, sale el loop y por tanto, en este caso, se terminaría el guión. Guardamos el guión y vamos a ver si funciona. Mostrará todos los registros, se irá al primero y aquí empezará el loop. Establecerá la variable, rellenará el campo, se irá al siguiente y así sucesivamente hasta que esta i sea igual a 5. Visto de esta manera, llegaremos al registro 5, a este de aquí y este será el último que tenga valor dentro del campo un campo. Lo vamos a ejecutar, pulsamos el play y efectivamente ha llegado al 5 y cuando ha llegado al 5 ha parado. Los siguientes registros ya no tienen nada. Como veis, es una técnica realmente potente, es muy rápida. Conviene tener siempre en cuenta dónde coloco cada uno de los elementos. Esto es muy importante porque si, por ejemplo, colocara el mostrar todos los registros dentro del loop o no pusiera el paso de guión, ir al registro primero o cualquier otra cosa, los resultados de mi loop pueden ser inesperados. Probad siempre antes de poner la aplicación en producción a utilizar el loop con datos de ejemplo hasta que os aseguréis que funciona correctamente. A partir de ahí, todas las opciones que queráis poner dentro del loop son válidas. Podemos no solo rellenar campos, podemos enviar correos electrónicos, hacer comprobaciones, reemplazar contenido del campo, etc. Os invito a que uséis vuestros loops en vuestros desarrollos porque ahorrarán mucho tiempo a las personas que tengan que usarlos. Esto es todo por hoy, gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte al canal y si estás interesado en asistir a un curso presencial o necesitas una formación a medida, puedes contactar con nosotros a través de filemakermagazine.es. Mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. ¡Suscríbete al canal!